¿Cómo están señores? Bienvenidos Hola señores, ¿cómo es? Después de mucho tiempo sin vernos, sin escucharnos, sin tocar, bueno tal vez no eso Bienvenidos a un nuevo video, en este video vamos a hablar sobre algo que me ha parecido interesante Espero que les ayude un montón, sobre todo a los nuevos, a los que aún están comenzando A los que ya llevan un rato pero aún no se deciden por qué clase escoger Para eso es este video, así que presten atención, tráiganse algo para tomar, para beber, para comer también O si están almorzando, relájense y disfruten de este video porque vamos a hablar sobre cómo escoger una clase en Terraria Como ya sabrán, este video está más enfocado sobre todo para aquellos que recién están comenzando Aquellos que literalmente han empezado a jugar Terraria, se han instalado apenas el juego O los que ya llevan un tiempo pero aún así no saben cómo elegir una clase No saben si deberían escoger una clase o básicamente qué es una clase Así que vamos a ir desde el inicio Primero que nada, vamos a ir paseando mientras ya los voy contando Las clases son cuatro aquí Muy bien, como les iba diciendo, hay cuatro clases en Terraria Tenemos desde la clase de melee que sería la clase que hace daño principalmente a melee O sea, cuerpo a cuerpo, pero también hay muchas armas que son a distancia que también entran a esta categoría Sobre todo es la clase que más va a tanquear, la clase que es el tanque que se ocupa no tanto de hacer mucho, mucho daño Aunque igual lo hace, es la clase que más daño hace del juego hasta ahora Relogic cambia eso ya Pero también se encarga mucho, mucho, mucho en tanquear Tienes literalmente mucha defensa si escoges esta clase Luego tenemos la siguiente clase que sería la clase de invocador Que es por ejemplo esta clase que yo ahora mismo tengo A ver qué puede ser Una capita Una máscara Pero no estamos aquí por eso, sino estamos aquí por el xenobáculo Que básicamente es un arma que va a invocar marcianitos de la locura marciana Los que le sepan ya deben saber cómo conseguirla Los que no, dejen un comentario y voy a saber si quieren que haga un video sobre cómo conseguir estos marcianitos que te siguen y van a luchar por ti Básicamente la clase de invocador se va a encargar de reunir esbirros, reunir minions, reunir invocaciones que van a pelear por ti También puedes usar otras armas como los látigos que te van a ayudar a potenciar estas armas Y en general es todo un mundo extenso dentro de cada clase Y en este caso como sería la clase de invocador Básicamente esto es lo que hace la clase de invocador Luego tendríamos la siguiente clase que sería la clase de rango Que como su nombre lo explica o lo indica Es la clase que va a hacer daño Es una de las clases que más daño va a hacer Y se va a especializar en hacer daño a distancia Simplemente a distancia Yo tengo ahora mismo esta armadura Por ejemplo la de piñonita que me va a dar mucho, mucho, mucho daño a distancia Y también tengo algunas cosas que me van a poder aumentar la visión Mientras esté usando ciertas armas Esta clase va a usar tanto armas de fuego como pueden ser escopetas Como esta ametralladora Pueden ser también algunos arcos Algunas cosas arrojadizas como cuchillos Como estrellas ninja, etc, etc, etc Tiene un catálogo de armas muy muy variada Al igual que todas las clases de este juego En general en terraria tenemos un montón de armas Y nos quedaríamos locos de solo ver todas Espera un momento ¿Qué es esto? Son todas las armas del juego Bueno, casi todas Aún me faltan unas cuantas Pero cuando tenga todas va a salir un video guapo de este lugar Así que prepárense que se viene Y por último tenemos la clase Que, bueno, a mí me gustan todas las clases Si va a decir la que más me gusta Pero en realidad me gustan todas Es la última clase que sería la clase de magia o mago Simplemente es una clase que se va a especializar en hacer daño mágico Para esta clase vamos a necesitar un montón de maná Como pueden ver todas mis clases ahora mismo tienen 200, 200 de maná Porque es lo máximo que puedes llegar normalmente Pero la clase de maná o la clase de magia, perdón Va a tener siempre un poco de maná extra Ya que es la clase que más maná va a gastar Por eso es que esta armadura de magia que tampoco es la mejor Porque tengo esto que, bueno, es otra historia No me voy a alargar con eso Tengo 260 de maná 60 extra más que las demás armaduras Y en general se va a encargar de fundir tu maná Puedes usar pociones Pero la verdad te aconsejo que no uses pociones Y si quieres saber por qué Escríbemelo en los comentarios Y al toque hago un video en Israel Pero por el momento Solamente voy a decir que esta clase se va a enfocar en hacer daño mágico No sé como cuántas veces he dicho eso ya Pero va a hacer daño mágico Va a gastar maná Tiene armas de este Algunas cosas que puede invocar Entre comillas que no son invocaciones como tal Pero si puede dejar por ejemplo Una nube de sangre A ver, pero les voy a ir mostrando algunas cosas Por ejemplo Tenemos este tridente El tridente que va a lanzar fuego Básicamente cuando choca con algo Explota Lo voy a dejar por acá Esta otra cosa que es de la locura marciana También que es muy parecido a la Terra Prisma Que va cargando, va cargando Y al final es un rayo de luz Extremadamente poderoso Luego tenemos cosas como Por ejemplo La varita multicolor Que básicamente es Una varita que va a soltar algo Esto es teledirigido Así que si haces click Va a ir al primer enemigo que vea También puedes presionar el click Constantemente para que puedas Dibujar O sea, con el poder Puedes manejarlo hacia donde tú quieras Puedes incluso hacer una firma guapa Muy got Esta facha, esta arma Y así tenemos un sinfín de armas Que si las pruebo todas Solamente por probarlas Llevaríamos 5 minutos de video Y esa no es la idea Muy bien Una vez que ya conoces Muy, muy a grosso modo Muy por encima A estas cuatro clases Llega la primera pregunta ¿Cómo saber qué clase debo escoger? Bueno, primero esto va por diferentes lugares Te podría decir que por gustos Que por daño Por facilidad Que si vas, no sé Si vas con X clase Vas a tener facilidad Para derrotar jefes Si vas con otra Va a ser un poco más complicado Si vas con una Vas a reventar Si vas con otra Vas a morir Pero aún así Vas a hacer tal cosa Etcétera, etcétera, etcétera Muy bien Yo te voy a decir Lo que me ha servido a mí Para poder escoger una clase A ver, para mí ha sido Relativamente fácil En realidad No te voy a mentir No te voy a decir Que he estado buscando un montón Y tal Yo he entrado al juego He dicho Ok, quiero hacer es rango Y listo Me he especializado en es rango Me ha gustado Es una clase interesante Es mi clase main He jugado un montón Con la clase de es rango Creo que conozco Todos los crafteos de esa clase Aunque ahora mismo Conozco casi todos los crafteos Del juego Los es muy vicioso Pero en general A mí O por lo menos En mi experiencia Ha sido relativamente fácil Pero sé que Para algunos puede ser confuso Para algunos tal vez Puede ser muy difícil Escoger una clase Así que Te voy a dar varios consejitos El primero sería ¿Qué es lo que estás buscando? Si estás jugando Terraria por primera vez Lo que te aconsejaría Es especializarte Solamente en una O directamente No jugar ninguna clase En específico Y ser libre Totalmente libre O una o otra ¿Por qué? Porque si juegas solamente con una Va a ser muy fácil Para ti Encontrar crafteos O encontrar cosas O sobre todo Enfocarte en una cosa E ir investigando Solamente sobre eso Va a ser mucho más fácil Ya que vas a conocer Muy poco de juego Si estás empezando a jugar Y esto te va a facilitar Las cosas Por ejemplo Si en mi caso He escogido La clase a distancia Entonces yo Desde el inicio del juego ¿En qué me voy a enfocar? Me hago un arco Después Encuentro un arma de fuego Muy bien Luego voy crafteando Más armas a distancia Puedo craftear más flechas Las flechas son súper intuitivas De crear Si ya saben Como siempre les voy diciendo Si no saben Qué craftear Por ejemplo Pueden poner una flecha En el apartado de creación Del guía Y así vamos mejorando Vas conociendo más cosas Vas mejorando tus arcos Primero empiezas Con un arco de bronce Luego vas por uno de tungsten O al final Con uno de oro Y así vas mejorando tus cosas Pero solamente En algo más pequeño O en una clase solamente Que al final Siendo solamente De una clase Vas a aprender mucho más Si quieres conocer más Sobre el juego Y también Te vas a volver Mucho más ágil A la hora de ir Investigando Dentro del juego Sin tener que ir A buscar una wiki Y por el otro lado La otra cara de la luna La otra cara de la moneda Y todo Estas dos opciones Las doy Obviamente Recalcando Que es para personas Que recién están Comenzando en el juego En mi experiencia O en mi opinión Estas dos serían Las más fáciles Entre comillas La primera Ya he dicho Que sería Especializarse solamente En una En mi caso Ha sido La clase de rango Y bueno Ahí me he estado Especializando Y aprendiendo un poco Sobre esa clase Y conforme He ido aprendiendo He notado Que Hay ciertas cosas Que en las clases Se repiten Y tal Y ha sido Mucho más fácil Adentrarme A otra clase Pero ya Dejando de lado Especializarse En una Entonces Sería para Más específicamente Para aquellas personas Que quieren Explorar El juego En general No quieren O solamente Por el momento No Les interesa Enfocarse En algo O aprender Demasiado De algo Solamente Quieren explorar Divertirse Disfrutar Y en este caso Les vendría muy bien Jugar de todo Encontrándose Vas por las cuevas Vas explorando Te encuentras Un cofre lleno De no sé De curaciones Y una espada Listo Usas eso Luego Encuentras más adelante Un arma mejor Que sea digamos Un arma mágica Muy bien Encuentras eso Y te lo agarras Listo Sigues jugando con eso Así Una buena forma De ir explorando Y conociendo el mundo Muy muy rápido Es esa Explorando Encontrar un montón de cosas Probarlas Porque Muchas veces Cuando te enfocas En una sola clase Encuentras un arma Y la botas O la vendes O simplemente La guardas Si esa arma No es de tu clase Por otro lado Si es de tu clase La usas Y etc Pero Siendo híbrido Como se le llama A usar Literalmente Todas las clases O cualquier Clase En conjunto Vas a aprender Un montón Sobre Todas las clases En general Obviamente No vas a aprender Muy bien Porque seguramente Vas a ver todo Pero no te vas a acordar Si quieres jugar En otra partida En otro mundo Pero vas a ir conociendo Y bueno Eso es lo que nos interesa Al inicio Conocer el juego Aprender Divertirnos Y ya está Así que Esos serían los dos consejos Para empezar Para literalmente Empezar desde cero Para que puedas Escoger tu clase Si quieres escoger una O simplemente Para que puedas Enfocarte En explorar Y conocer Tanto armas Como armaduras Como cosas Sobre las clases En general Sin dejar de divertirte Sin dejar de Estar Disfrutando del juego Porque muchas veces Cuando empezamos Te entras a la wiki Te vuelves Literalmente Un ratón De en terraria Y parece que Estás estudiando Más que divirtiéndote Y bueno Esos han sido Mis dos consejos Espero que te sirvan Y que los Tomes en cuenta Para poder escoger Tu clase O simplemente Para tomar una decisión Sobre qué quieres hacer Con cada clase O básicamente Para que aprendas Y sepas Qué son las clases En terraria Por si aún Estabas perdido Y para los que Aún no se han decidido O aún no saben Por qué escoger Una clase O simplemente Quieren aprender Un poco más Sobre las clases Voy a decirles Simplemente Las ventajas De ser por ejemplo Melee Que es lo bueno Que tiene cada clase Y para que puedas Tomar tu propia decisión Así que vamos A comenzar Por mi clase Main Por mi clase Más jugada Que sería La clase de rango Esta clase A ver Para la clase de rango Lo que necesitarías Sería primero Tener buena Puntería No tanto Porque no necesitas No necesitas apuntar Pero sí A virtuarte A ciertas caídas Por ejemplo De las flechas En eso vas a tardar No mucho Se aprende muy rápido La verdad Y sobre todo Moverte Necesitas moverte mucho Esto lo contaría Como parte negativa Pero en realidad No es negativo Una vez que lo aprendes Ya que una vez Que aprendes a moverte Porque muchas personas Sobre todo Si están acostumbradas A este tipo de juegos O mejor dicho A juegos mucho más tranquilos Cuando pasan A este tipo de juegos Se quedan quietas O no saben apuntar Muy bien Entonces El tiempo que te tome En habituarte Va a ser No va a ser muy largo Pero si vas a tardar Un cacho En sobre todo En acostumbrarte A ver un enemigo Es retroceder Atacar Retroceder Atacar Y sobre todo Si estás jugando En maestro O en extremo Que el retroceso No es mucho Vas a tener que Estar siempre bien posicionado Para poder atacar Y que no te maten Mucho Porque vas a morir Pero para que no te maten mucho Después de eso Algo negativo Que se podría decir De esta clase Es que vas a tener que estar buscando Por ejemplo O por lo menos Al inicio del juego Antes de entrar al hard mode Vas a tener que buscar O comprar Mucha munición Tanto de arcos Que son las flechas Como de armas de fuego Como serían las escopetas O las pistolas Sin más Después a ver Que más podemos hablar Hay un montón de armas También que pueden ser Muy útiles Para esta clase Las armaduras Lo malo de las armaduras Y de tu defensa En general Siendo rango Es que no vas a tener Mucha defensa No sé si estoy haciendo esto Muy esparcido Hablo de una cosa Luego me pasa otra Para el que esté viviendo esto Y le esté dando ansiedad Lo siento Generalmente Con las clases Que tengan menos defensa Siempre es bueno tener Pociones con el máximo De salud Que se pueda Esos serían Los puntos Positivos y negativos De la clase de rango Pero yo te digo Un consejo Esto sirve para todas las clases Y para el juego Para jugar en general No te enfoques En encontrar solamente Un arma Porque He visto muchos jugadores Sobre todo Los que son más experimentados Dicen que es muy difícil Conseguir un arma Y en realidad No lo es tanto Pero es que ellos Fuerzan conseguir esa arma ¿Entienden? Si exploras Si disfrutas del juego Si no te enfocas tanto En ir Super tryhard Super speedrunner A buscar un arma En concreto Vas a ver que las cosas Van a salir Super Super fast Y ni te vas a dar cuenta De que ha pasado el tiempo Esto es un spoiler Para el siguiente video ¿Ven qué es? El primero que comente Le doy un corazoncito Ok Ahora sí Pasemos a la siguiente clase Muy bien La clase de invocador Esta clase Es una clase Que la verdad Desde el inicio Es muy difícil usarla Principalmente porque No hay muchas cosas Para esta clase Si quieres enfocarte Mucho, mucho, mucho En esta Te aconsejo que al inicio No la uses Desde el inicio No es muy buena Para empezar a usarla Desde cero Pero poco a poco Vas a ir viendo Que van a mejorar mucho Tanto las armas Como el daño Como las armaduras También Y vas a terminar Haciendo un montón de daño Con un montón de súbditos Y eso es lo que nos gusta Haciendo invocadores Esta clase tiene Como ya lo dije al inicio No muchas cosas Pero lo bueno que tiene Es que puedes conseguir El primer látigo De la zóloga O sea Un NPC Que va a venir No me acuerdo Creo que después De haber matado A un jefe Pero la cosa es que Apenas venga la zóloga A tu casa Vas a poder conseguir El primer látigo Que sería el látigo De cuero Y además de esto Una parte muy positiva Es que para jefes Esta clase es muy buena No solamente porque Tienes un montón de súbditos A tu lado Sino también porque Vas a poder conseguir Sentinelas Que son básicamente Como torretas Que vas a poder colocar En el suelo Y también vas a poder Conseguir armaduras Para mejorar Estas armas Para tener muchas más Para aumentar su daño Etcétera Que sobre todo Te las va a vender Este tipo de armaduras Que van a aumentar La cantidad de sentinelas El tabernero Que las vas a poder conseguir Con medallas Etcétera Etcétera Si quieres saber más Sobre esto Ya tengo un video Hablando sobre esto Te lo voy a dejar Por acá seguro O buscarlo en mi canal Después de eso La verdad es que Es una clase Muy 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 débil Y muy difícil De sobrevivir Con esta clase Al inicio Pero luego Con el paso del tiempo Vas a ver que es una clase Muy 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 poderosa Sobre todo Contra hordas De enemigos Y contra jefes Después de esto Pasaríamos a la siguiente clase Que sería La clase de magia La clase de la logia Esta clase Es también Un poco complicada Al inicio Pero muy 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 poco Solamente muy poco Tenemos incluso La probabilidad De que nos toque Un arma Que es básicamente Una varita Que lanza fuego Que lanza chispas de fuego En cofres Explorando Por la superficie Podemos conseguir Incluso Algún atuendo Si nos viene A vender El mercader ambulante Y en general Después de esto Todo se hace Mucho más sencillo Para esta clase Lo que si haría Es explorar mucho Las cuevas Porque ahí Si nos podemos Encontrar Algunas armas Muy muy got Y muy rotas Literalmente Muy buenas armas Incluso Sobrepasando A daño De las demás clases Por algunos momentos Las armaduras De esta clase Al inicio Van a ser Relativamente sencillas De conseguir Aunque vamos a tener Que estar muy alertas Porque vamos a hacer Papelitos Esta clase También es muy papelito Vamos a sufrir Mucho daño Si nos exponemos Mucho a varios enemigos Una vez pasado eso Vamos a conseguir Armas Muy poderosas Que nos van a servir Mucho Aunque siempre Vamos a terminar Siendo papelitos Y siempre vamos a recibir Mucho daño Si nos descuidamos Vamos a pasar A la clase de melee La clase de melee Se va a enfocar Sobre todo Entre comillas Como ya lo dije Mil veces en este video En hacer daño Cuerpo a cuerpo Espadas Tridentes Lanzas Y demás Pero conforme avance El tiempo Y como vayamos Explorando Nos vamos a dar cuenta De que vamos a tener Un montón de clases Mejor dicho Un montón de armas Que deberían ser de magia Deberían ser de distancia De rango Pero no lo son Son de melee Hay armas como el boomerang Como el yo-yo El yo-yo si lo considero muy melee Aunque sea un hilo muy largo Sigue siendo cuerpo a cuerpo Es un yo-yo Pero Armas diferentes De diferentes Formas Deberían ser melee o magia Digo rango o magia Pero son melee Así que Tenemos una variedad Creo que es la clase Con más variedad De armas Que hay en el juego Además de eso Pasando del lado De las armas Que son un montón Y hacen mucho daño también Pero muy bien Punto y aparte Para las armas Ahora pasemos A las armaduras La verdad Las armaduras También son muy básicas Desde el inicio del juego Y para melee Nos vienen muy bien Porque para melee Lo que necesitamos Es defensa desde el inicio Y que es lo que nos dan Las armaduras desde el inicio Solamente nos van a dar Defensa Por ejemplo Para las demás Clases Vamos a necesitar Armaduras Que también nos den Defensa al inicio Pero luego vamos a ver Que nos van a dar Ciertas características Que nos van a venir bien Por ejemplo Hay armaduras muy específicas Para cada clase Pero para melee Desde el inicio Nos servirían las armaduras Tanto de bronce Tungsteno Oro Y así Después de esto Creo que ha quedado claro Por qué es la mejor ¿No? Porque es La más fácil de usar Entre comillas Así que Espero que con esto Haya respondido tus dudas Y aclarado tus preguntas Si crees que me he dejado Algo más Sobre lo que hablar Sobre las clases O sobre qué elegir Coméntalo en el video Por favor Porque a veces yo estoy Corriendo, corriendo, corriendo Grabando, grabando, grabando Y no me entero De qué me he dejado Así que dicho esto Papus Mammus Señores He vuelto Para quedarme esta vez No pienso dejar de subir Contenido de Terraria No lo voy a subir Tan regularmente Como antes Eso sí Espero que sigan viendo esto Porque si no estoy hablando solo Pues gracias por haber visto el video Espero que lo hayan pasado Nice Espero que lo hayan disfrutado Se vienen mucho más videitos Hablando sobre Terraria Sobre cositas del Terraria Ya está muy cerca La siguiente versión No sé cuándo va a salir En realidad Pero suscríbanse Comenten Dejen su like Y sean felices Nos vemos la próxima Adiós papus